Hola a todos, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar a cómo usar el Google Classroom por si alguno todavía no le ha quedado del todo claro. Tendríamos aquí la bandeja de entrada en la cual tendremos todas las clases que nos hayamos apuntado. Bueno, pues aquí tendríamos la clase de prueba en la cual podemos escribir cualquier cosa y también podemos ver todas las tareas que hay. También podemos ver las tareas que tenemos en esa clase y las personas que están. Luego estaría esta opción que se llama tareas pendientes, que si entramos podemos ver todas las tareas que tenemos y también podemos ver las que no hemos entregado y las que están completadas. Si vamos a una tarea, entonces podemos darle a presentaciones o documento y entonces tendremos que poner lo que tengamos que poner en el trabajo y le damos a presentar.